Yo le hablaría de fracaso, yo me plantearía el fracaso en los términos de que hemos fracasado cuando ha subido un 4,4% los desahucios en la provincia. Ahí sí podemos hablar de fracaso. También podríamos hablar de fracaso cuando estamos muy lejos de la realidad que está sufriendo la gente en la calle. Se aprobó una moción en este pleno, y estoy ya mezclando acuerdos que nosotras llevamos en la otra moción, donde se iba a atender a las personas con problemas de desahucio por alquiler, donde al menos se les iba a dar atención legal, etcétera, etcétera. Eso no está sucediendo. Y esa es la realidad que tenemos en este momento, porque ya las personas que perdieron sus casas por temas hipotecarios ahora están de alquiler y su situación no ha cambiado. Entonces, nos encontramos ante una realidad que, de verdad, que esta institución está bastante lejana. De verdad, es raro la semana. Es un tema, señor Salado, que, como ve, como ya usted está pudiendo comprobar, importa muy poco a esta diputación las políticas de vivienda. Por favor. Gracias. 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 Gracias.